Satisfecho, contento, agradecido con Dios por la anotación y lo más importante por esos tres puntos Un partido complicado, la verdad que Pocotán se vino a parar muy bien, pero gracias a Dios nosotros propusimos, mantuvimos la ventaja Y bueno, ahí están los tres puntos La verdad creo yo que los cambios a veces son para bien y en este momento yo considero que estamos pasando por un buen momento La verdad nos vino a caer muy bien el cambio de cuerpo técnico con el debido respeto al anterior, verdad Pero la verdad que nos vamos sintiendo muy bien, muy compactos en el trabajo y creo que estamos haciendo bien las cosas y vamos por buen camino La verdad que fue un balón parado, verdad, que estuvimos trabajando durante la semana Y yo tenía que ir a ese palo, verdad, al primer palo y gracias a Dios se me da la oportunidad El gol se lo dedico a Dios, a mi familia, verdad, que siempre me ha apoyado, a mis papás que están en Zacapa Y bueno, ahí sí que contento y también para la afición de la U ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!